Otra vez le acompañan en el reclamo de paz para su pueblo. Yosef Awal Rob, estudiante de medicina, es el único palestino en Cienfuegos. En las principales calles de la ciudad capital denuncian que hace cinco meses se extermina a un pueblo en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, la Franja de Gaza. Cuatro camiones con harina y otros productos se acercan, pero sobre la multitud agolpada, con más hambre que esperanzas, de pronto y vuelve metralla, aparecen aviones y tanques que disparan y pasan sus esteras, incluso sobre los cuerpos heridos y muertos. Estados Unidos veta resoluciones de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, denuncian haciéndose cómplice de una barbarie que amenaza ahora a la localidad de Rafat, donde se concentra un millón y medio de palestinos. Para ellos, Cienfuegos y Yosef exigen paz. Ismari Barcia, Notizur.